El equipo, el equipo de Samira, ahí está, abriamos el cuartamero, ahí está, muchas felicidades mi comparazo y de esta manera Francisco Castillo, en que es el Homero Bueno, el Homero Bueno, se mantiene el Homero Bueno, sostiene la pelea, la lucha, hoy haciendo equipo los corazos de Samira Bárcenas, ahí está, bien hecho, de esta manera, un lazo que llega, pero hay que tener cuidado, tengo cuidado, un lazo que podría complicar la bajada del jinete, vamos a ver, ahí está llegando otro lazo, no se puede, no se puede, pero no se hace, ahí está, ahí está cayendo un punto de sal, bien hecho, hay que atirantar la rienda, hay que pergollarse bien a la cual que venga la bajada, lo va a hacer como siempre, grande entre los grandes, viejo de conmigo retorcido, se va a bajar de esta manera, lo va a hacer el bueno.